Lo que ayer nos habían dicho, o sea, nos entregaron una orden de desalojo que se tenía que cumplir durante estas 12 horas. Ya pasaron las 12, a las 3 de la madrugada se cumplían las 12 horas y hasta el momento no se acercó nadie, ni de la policía, ni nadie. Anduvo un móvil sacando fotos como eso de las 6 de la madrugada, 6 y media, pero nadie se acercó a hacernos nada. Esto genera un poco de temor, digamos, el contabilizar las horas y no saber qué es lo que puede llegar a suceder. Sí, porque muchas de las mamás dejamos a los nenes en la casa, o sea, para evitar lo que nos pasa allá abajo, que los nenes tengan que vivir todo esto. Pero pasan las horas, pasan las horas y como que ya te dan ganas de ir a buscar a los chicos y estar acá, o sea, como veníamos en estos días. Y el temor siempre está, uno no quiere perjudicar al barrio en absoluto, pero lamentablemente esto termina siempre en represión. Sabemos que hay como una división, la gente que estaba en Cañadón de las Cabras, hay gente que optó por continuar las vías formales y ustedes optaron por venir y tomar nuevamente sus tierras. ¿Esto por qué se dio así? Claro, porque hasta ese entonces nosotros, 11 familias somos las que nos vinimos del Cañadón y las otras quedaron en su lucha. Porque a nosotros nos dijeron que no nos podían dar terreno, como que no había tierra y que iban a mandar gente de desarrollo, gente que nunca llegó porque jamás se acercaron ni cuando estábamos en la comisión, ni tampoco dijeron que entreguemos documentación y que iban a ir a nuestras casas a ver cómo era la situación de cada familia, pero mientras estuvimos ahí nunca se presentó a nadie. Después se hablaba de una posible, o sea, como que nos iban a acomodar si salía alguna cooperativa quedábamos en prioridad. Pero bueno, tenemos 29.000 o 30.000 personas que están anotadas en Ruprobio, en vivienda y saben bien, la gente esa que lleva años esperando sabe que no hay solución, o sea, que no salen las viviendas o si salen siempre va a haber alguna comoda, no es que es para las familias que realmente lo necesitan y que están en situación de calle o pagando un alquiler. Y hoy en día el alquiler está carísimo y comer y pagar el alquiler o pagarle la escuela a los chicos es todo muchísimo, no se puede. Nosotros fuimos a cortar la ruta cuando nos llegó la orden para el tema de que jamás se acercó nadie y entonces queríamos ver si cortando la ruta por ahí se podía acercar alguien tanto de municipio como de provincia, porque si bien esto no es de municipio, pero la gente es de Nauquén, entonces provincia también puede actuar y ver si nos puede buscar una solución, caso que no, tampoco ellos quieren darnos una mano. Nosotros no sabemos bien a qué hora van a venir a desalojarnos, o sea, ahora se cumplía las 3 de la madrugada, entonces nosotros queremos estar en el momento del desalojo, estar acá y lucharla. ¿Cuántas son las familias que están aquí? Y nosotros no hicimos una enumeración bien, pero calculamos que somos entre 50 y 60 familias.